El trabajo realizado en el marco del convenio entre FENASCOL y el Ministerio de Salud ha culminado. Celebramos el ejercicio de planeación lingüística que tuvo en cuenta a las asociaciones de sordos del territorio nacional para recoger insumos que aportaron a la construcción y consenso de 32 señas relacionadas con el contexto de la salud. Puedes encontrarlas en el canal de YouTube del Ministerio de Salud y Protección Social. Si quieres conocerlas, dale click al link que aparece en la parte superior de este video. ¡Adelante!